Buenas tardes, mi nombre es FlippyGamer y aquí vamos a jugar al Final Fantasy IV. Soy más rápido como Flash con Diarrhea. Soy más rápido con Flash con Diarrhea. Me acabo de inventar esto. Me acabo de inventar esto. ¿Tú te llamas a? Así tienen que hacer como flash con diarrea. ¿Por qué? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué? ¿Por qué siempre a mí? ¡No! 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 Ahora lo voy a tratar sin mirar la cama. ¡No! 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 Voy a probar juntos en un rey. 3, 2, 1. Diga 10 a mi mundo. Los animatrónicos que me atacaron fue este, este, este. Este, este. Y quien no me atacó fue este y este.